Para todos los pechos fríos, conexión, chancha, pia, circuito, fauna, para vos, con amor. A ti disfrutando de la vida, chequeando la fruta, empinando una bebida, con la siste, no la pasamos de gira, chancha, pia, una, la meseta servida, los pibes cantan en la justa medida, haga la entrada, por allá la salida, cosas encontradas, que cosas perdidas, sos tan bonita y tan llamativa, soy tu amiga la más distinguida, copa de reina de América nativa, invítame a fumar una sativa, no seas orriba. Para mí, para mí, tú estás hecha para mí, y la muñequita, dulce muchachita, y cuando yo te vi, con tus ojos de rubí, la noche fue día, y pensé que me moría. Y todo es chancha, pia, circuito, con fauna, pecho frío. Y de estilo, mi estilo, tranquilo, me tomo un té de estilo, no pierdo el hilo, camino por el filo, como un cocodrilo, del hilo aproximándose a su presa con sigilo. De estilo, mi estilo, tranquilo, me tomo un té de estilo, no pierdo el hilo, camino por el filo, como un cocodrilo, del hilo aproximándose a su presa con sigilo. De la revancha de chancha, una avalancha, es un golazo, de la mitad de cancha, es una mancha, pero quita, quita mancha, tiene un gancho que te engancha y te plancha. Para mí, para mí, tú estás hecha para mí, una muñequita, dulce muchachita, y cuando yo te vi, con tus ojos de rubí, la noche fue día, y pensé que me moría. Tomando tarahui, un porrón con un maní, vino con sandía, tomando porquería. Sigue, 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 chancha, sigue con faul, dominación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!